Un hecho de intolerancia se presentó en la tarde de ayer donde varios uniformados de la policía fueron agredidos al momento de acudir al llamado de la comunidad en un sector de la ciudad de Valledupara. En video quedó grabado el momento en que uniformados de la policía eran recibidos a golpes por dos sujetos en aparente estado de embriaguez. Según testigos, habitantes del sector habían denunciado a estos agresores pues se encontraban departiendo con otras personas y con la música a alto volumen. El día de ayer en horas de la tarde es informado el cuadrante de policía de que en un barrio de Valledupara al norte de la ciudad se encontraba una aglomeración de personas consumiendo bebidas embriagantes y con un equipo de sonido a alto volumen. Procede llegar el cuadrante y de manera inmediata son recibidos de manera agresiva tanto verbal como físicamente por las personas que aquí se encontraban. El personal policial procede a pedir apoyo y es cuando son capturados dos de estos sujetos que se tornaron agresivos los cuales han sido dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de violencia contra servidor público además de que se le aplicó la norma por violación al decreto del aislamiento preventivo obligatorio en lo atinente al incumplimiento de esa norma. Es importante aclarar que tenemos un incremento del 20% de los hechos de violencia contra servidor público. El comportamiento claro que la ingesta de bebidas embriagantes ha sido un detonante a el crecimiento de la violencia intrafamiliar, el crecimiento de la intolerancia que ha generado la preocupación de las autoridades y encontrarse que ciudadanos irrespetuosos de la ley, irrespetuosos de la autoridad, agreden a la autoridad en este cumplimiento lo cual no será permitido y como en este caso ya fueron judicializadas estas personas. En Valledupar hasta la fecha se han impuesto 4.178 comparendos. Estas dos personas, un colombiano y un venezolano fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y podrían enfrentar una pena de hasta ocho años por agresión a funcionario público.